En este caso tiene que ver con festejos, es un día para festejar, para conmemorar, hay cosas para festejar, estamos hablando de las empleadas domésticas en todo el país. Sí, estamos contentos porque vamos logrando derechos, como por ejemplo tener nuestro día, que es un día no laborable. Esto significa que el empleador, si le pide a su empleada que lo trabaje, se lo tiene que pagar doble. ¿Un ferio? Exactamente, como un ferio nacional. Es el 3 de abril el día nuestro, porque el 3 de abril del 2013 sale la ley 26.844, donde gracias a esa ley empezamos a tener derecho y pasamos a ser como un empleado más de cualquier otro rubro. Decías recién que es un día no laborable. ¿Se cumple? Por lo menos aquí en Villa María, ¿cómo lo ves vos? Algunas compañeras que me han hecho saber que sí, los empleadores se lo han dado. Hemos tenido la semana pasada muchos llamados de empleadores y contadores preguntando cómo iba a ser el día, debido a que también fue un fin de semana largo y empezamos el viernes y terminar hoy ya es imposible que todos le den el día. Pero hay empleadores que sí se lo han dado y otros esperemos que se lo den. Que si tuvieron que trabajar lo arreglen como debe ser, pagando doble. Sí, sí, como debe ser, como lo dice la ley, que lo paguen doble. Porque así como tenemos obligaciones, también tenemos derechos y esperemos que así se cumplan. Me decías recién incluso fuera del micrófono que el festejo es el sábado. Sí, lo realizamos el sábado 7, ha pedido a las compañeras debido a que si lo hacíamos hoy muchas no iban a poder participar. Es en el Salón de Esmata, en la calle Tucumán al 1530, donde vamos a hacer un té mateada, compartir unas tres horas juntas, donde va a haber música, una obra de teatro. ¿A qué hora? Desde las 17 horas hasta las 20. Así que bueno, las esperamos y invitamos a todas las compañeras, si estén afiliadas o no a UPAC. Gaby, consultarte cómo está la realidad hoy de las empleadas domésticas aquí en la ciudad, en Villa María por lo menos, por ahí es donde tenemos más datos o más información, con lo que es el blanqueo de las propias trabajadoras. Sí, eso es lo que nosotros notamos que es alta la registración. Cada vez más, es como que el empleador va tomando conciencia que a su empleada le tiene que dar derechos, como derecho a la salud, a tener el aporte para algún día de tener la jubilación y también lo que es muy importante es tener la ART. Porque muchos empleadores que no la tienen registrada piensan que con un seguro que les pagan diario o mensual está cubierto. Y no es así porque para eso está la ART. Entonces necesitan sí o sí que su empleada esté registrada. ¿Había algún registro de cuántas mujeres están blanqueadas en el sistema? No, nosotros aquí todavía no lo tenemos. Lo que sí tenemos afiliadas, desde hace cuatro años que venimos trabajando en Villa María, tenemos casi 800 afiliadas, que antes estaban en otro sindicato y que de a poco se van pasando a UPAC, que es Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares, que ya tenemos nuestra sede propia, que es en la calle Rioja, al 1315, que gracias a nuestra secretaria general, Lorenza Benítez de Gómez, que ella decidieron y la comisión directiva en traer la sede aquí a Villa María. Gracias.